Industrias Maxi, mejor estrategia de recursos humanos. La plantilla juega un papel fundamental en Industrias Maxi, un negocio familiar vallisoletano con medio siglo de historia dedicado al diseño, fabricación e instalación de bienes de equipo. Integrada por más de 150 trabajadores, su facturación se ha triplicado desde 2010 hasta superar en la actualidad los 19 millones de euros, en gran parte, según reconocen sus dirigentes, apoyada en la labor de su equipo. Muestra del compromiso de la compañía con sus empleados es la obtención de la medalla de oro de EcoBuddies y el sello de Empresa Familiarmente Responsable, entre otras distinciones. Industrias Maxi ha diseñado un programa estratégico innovador en gestión de personas que le ha permitido disponer de una plantilla motivada, con una edad media de 41 años y con los ratios de absentismo más bajos de su sector. Este plan se basa en 10 líneas maestras, como son la conciliación de la vida familiar y laboral, la búsqueda de beneficios sociales mediante su plan de retribución flexible, el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales, el impulso de la política de mejora de la categoría profesional, el reconocimiento laboral, la igualdad efectiva, la formación, los recursos humanos como motor de la empresa, la excelente relación con los trabajadores y sus representantes y la colaboración con la sociedad.